Un hecho trágico ocurrió en el barrio San Cayetano. A pesar de que el panorama todavía no está claro, un joven llamado Sebastián Ruiz fue baleado y a las pocas horas perdió su vida. Al parecer la policía que estaba en la zona recibió un aviso y se acercó al lugar. Luego pudo constatar que el hombre presentaba heridas de armas a la altura de su espalda. Incluso, según manifestaron los vecinos, cuando la policía arribó al lugar, encontró al joven de 21 años ya inconsciente. Sebastián era un importante testigo en una causa de narcotráfico. Su familia sostiene que ya había recibido amenazas en reiteradas ocasiones. Fue trasladado de inmediato al Hospital San José para que puedan reanimarlo. A pesar de que estuvo dos horas en el nosocomio local y parecía estar estable, finalmente Sebastián Ruiz perdió la vida. Tanto la policía, la justicia buscan pruebas en estos momentos para esclarecer el hecho.